Y ahí está la salida de 2.000 metros, directa a la Unión Programa 20. Vamos con Montaig, que se pone en cabeza, va a lo descubrir también, y vemos a Jorge Urella, que tiene un objetivo muy claro, 2-3-0-0. Si hace 2-3-9-0-0, hace 6.063 puntos, y eso es un reo mejor. Y para la salienta, a los equipos, el nuevo equipo de los equipos, que nos surten los equipos, que nos surten los equipos. ¡Good job! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! Bueno, pues 16, 17 con la mano a todos los dos. Nos ponemos al pie dentro de las combinadas porque están pasando cosas. Ahí está Pablo de Solera, que está el 3 de Castellón. Pero es que en segundo lugar y en tiempo correcto en España está Jorge Uribe. Jorge Uribe. Jorge Uribe. ¡Bien! ¡Bien! Ahí va ya apertando. ¡Bien! 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 El paso de la línea de nuestra va a tener que perder mucho los pies de espera y está por esos de las mejores de Europa. ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!